Aquí tenemos otros 12 SUVs compactos, de este lado Subaru Forester con un enfoque aventurero y de este lado Renault Coleus, un SUV compacto con muchos años en México, pero que se ha actualizado bastante bien y el que está por acá es el mago de los autos. Efectivamente son 12 SUVs también del segmento de las compactas, debo decir, me encanta recalcar esto, que Coleus es el único producto de la marca francesa que se vende en Francia como un producto 100% Renault, los demás son Dacia y en este caso tenemos a Subaru que son productos también muy muy longevos en otros mercados, tuve a Subaru de más de 15 años circulando sin ningún problema y aquí en México pues el tema de postventa los ha afectado un poco y por eso la gente de repente no los voltea a ver mucho. Afortunadamente eso está cambiando, pero bueno, el día de hoy probablemente lo veas un poco disparejo, pero al final el segmento de los compactos tiene prácticamente de todo. Así que qué les parece si empezamos a hablar del equipamiento exterior que tiene que ofrecer Renault Coleus, ¿no? Vayamos a verlo porque sabes que en esta primera parte veremos equipamiento, veremos espacios, seguridad, precios y en la segunda parte que está en el canal del mago de los autos hablamos del manejo, las situaciones, los consumos, rangos de precios para que al final sepas con base en toda esa información cuál es tu mejor vehículo a comprar. Efectivamente, así que ahora sí, vámonos a ver el equipamiento exterior de Renault Coleus. Y hablemos del equipamiento de Renault Coleus. Recordemos que esta generación es una generación ya longeva en México, pero sinceramente Renault lo ha hecho bastante bien porque ha actualizado muy bien este SUV compacto con el paso de los años y a pesar de ser de los más longevos, sigue siendo de los más actualizados, tanto al exterior como al interior. ¿Qué tenemos aquí al frente? Tecnología de iluminación Full LED con un diseño bastante llamativo principalmente por la luz diurna. Sensores delanteros, sensores traseros, una cámara con guías dinámicas y calaveras también LED. Quizá por el rango de precios y presentaciones rivales nos falte un monitoreo 300 centagrados, pero no está del todo mal. Además, espejos abatibles eléctricamente y rines de aluminio de 19 pulgadas. Pero pasemos a ver qué ofrece Subaru Forester. Por parte de Subaru Forester tenemos un diseño más tradicional y por supuesto más longevo. Los diseños de Subaru no cambian tan de manera radical cada que cambia una generación como lo es en el caso de Hyundai, por ejemplo. Tenemos algunas aplicaciones en gloss black con algún gris satinado. Tenemos cámara frontal, cámara trasera y cámara lateral derecha. No son 360. No tenemos sensores delanteros, sin embargo, tenemos sensores de proximidad en la parte trasera. Vamos a encontrar rines de aluminio de 18 pulgadas, además de espejos abatibles eléctricamente. Así que, ¿qué les parece si ahora vamos a ver el equipamiento interior de Renault Colleos? Y comencemos con el equipamiento de Renault Colleos, porque sorprendente, este ya lo dije al principio, pero lo voy a remarcar. Es un SUV compacto, ya longevo en México, y me sorprende que en el equipamiento sigue siendo muy vigente e incluso tiene más apartados que algunos SUVs compactos. Pero comencemos por la llave. Esta llave en tarjeta bastante grande, pero que sigue siendo diferente a todos los productos. Los asientos están forrados en piel, pero punto y aparte es la comodidad. Realmente son de los más cómodos frente a todos sus rivales, son calefactables y además, seguramente lo puedes ver, tienen masaje. Bueno, son tres diferentes modos de masaje que prácticamente ningún SUV compacto, salvo Peugeot 3008, ofrece dentro del segmento. Encontramos un volante forrado en piel multifunciones, con los mandos del sistema de la pantalla o contestar llamadas del lado derecho. El panel es parcialmente digital, una pantalla a color con buena información, aunque tanto el panel como la pantalla del centro se ve ligeramente desactualizado, normal, por el tiempo de vida de esa generación. Esta pantalla es de 8 pulgadas en vertical, que la interfaz ya no es la mejor, sinceramente, aunque tiene conectividad alámbrica con Android Auto y Apple CarPlay, y el audio está firmado por Bose y tiene buena calidad. Debajo, dos puertos USB tipo A de carga rápida, una toma de corriente de 12 volts, la palanca de velocidades, freno de mano mecánico, aquí encontramos los mandos para el control de velocidad crucero y espacios de almacenamiento. Y en la parte de arriba, espejo retrovisor electrocrómico, espacio para lentes, luces de lectura con focos LED, viseras con espejo, luz y extensión, y cerramos con un techo panorámico que es enorme, ya que llega hasta la segunda fila de asientos. Pero veamos qué ofrece Forester, porque Forester, a pesar de ser un producto ligeramente más costoso, tiene un poquito menos de equipamiento, porque busca darte más durabilidad y, sobre todo, manejo sobresaliente. A diferencia de muchos SUVs del segmento, en el caso de Subaru, es un interior más minimalista, de hecho, me atrevería a decir que no es el interior más tecnológico que tiene actualmente, como lo puede tener Outback, como lo puede tener Crosstrek o incluso los WRX. En este caso tenemos una pequeña pantalla central, es más pequeña que la de Coleos, detrás del volante tenemos un cockpit análogo con una pequeña pantalla central con alguna información. Acá arriba de esta pantalla tenemos una pantalla donde nos va a ir mostrando algunas funciones del SUV, como lo puede ser el movimiento de suspensión y de tracción, los ángulos de ataque, la aceleración, algunos porcentajes nos da los consumos de combustible, la distancia que nos queda con el tanque, el reloj y, obviamente, nos da información del sistema de entretenimiento. Tienes un sistema de audio Harman Kardon, contra el sistema Bose que tiene Coleos, a mí me gusta más el Harman Kardon. Tienes asientos, forros en piel, palanca de velocidades, tenemos el selector de modos de manejo, el X-Mode, además de el modo Sport y el modo Intelligent que puedes seleccionar desde el volante. O sea, digamos que toda la botonera que tienes es realmente muy funcional y te ayuda, por supuesto, a sacarle provecho a este producto. Tienes el botón View para ver la cámara trasera y la cámara lateral que tiene este Forester. Tenemos iluminación completamente LED al interior, espejos de vanidad con luz convencional y, a diferencia de Coleos, esta solamente tiene un quemacocos, Coleos tiene un techo panorámico. Todo lo demás, plásticos suaves, volante forma en piel, paletes al volante, portavasos, en fin, es algo como muy tradicional de este segmento. Pero, ¿qué les parece si vamos a ver la banca trasera para justamente ver los espacios que tiene que ofrecer Coleos y después regresamos aquí a Subaru Forester? Y ya que estamos en la segunda fila de asientos de Coleos, este ha sido por... desde hace algunos años... Y ya que estamos en la segunda fila de asientos de Coleos, este ha sido por muchos años uno de los EJUVs compactos más grandes en México. De largo mide 4.672 metros. Es un producto muy largo e incluso compartía plataforma con X-Trail en generación pasada y X-Trail se vendía con tres filas de asientos. Por lo cual el espacio está garantizado y además la banca es bastante cómoda. Es una banca que tiene un buen agarre y además se puede reclinar para encontrar diferentes formas de acomodarte. Hablando del equipamiento, tenemos agarraderas, ganchitos, luces de lectura con focos tipo LED, revisteros de red, salidas de aire y dos puertos USB tipo A de carga rápida junto con un descansabrazos con espacio para dos vasos. Pero para que veas el espacio nos van a acompañar dos personas que se van a subir a esta Renault Coles. Nada más que estén atentas porque están platicando ahí. Ahí vienen. Y nos estás viendo desde esta toma. Vente para acá. Para falta el John. Ahí está. A ver, recárgate acá. Bueno, como pudiste verlo, si te pones hasta adelante vas a chocar con la parte del techo porque como tenemos un techo panorámico, aquí se guarda pero en la parte de atrás es cóncavo. Creo que el espacio realmente es bueno. Vamos los tres casi cómodos. A ver, recárgate. Pues sí, podemos ir cómodos los tres. Sí quedamos sin problemas para que tengan la referencia y lo repito. Renault Coles es uno de los 8GBs compactos más grandes. Pero vayamos a ver Subaru Forester porque también no se queda atrás del espacio. La parte tercera de Subaru Forester realmente es amplia. Me gustan los espacios que tienes de rodillas a los asientos y el respaldo. El respaldo es ajustable también en dos posiciones. Un poquito más vertical, un poquito más inclinada. Tenemos un reposabrazo central con dos portavasos. Y bueno, eso te da más comodidad. Vean nada más cómo voy sentado yo. Tenemos aquí doble revistero. Bueno, un revistero y aquí para poner algunas cositas. Y como les dije, no tenemos todo lo panorámico. Si abres el quemacocos hasta atrás, pues todavía le falta un espacio para que pueda llegar. A la segunda fila de asientos. Ahí está un poquito echado hacia atrás el respaldo. Tenemos iluminación en LED de lectura, digamos. Tenemos aquí las changueras, las botonería. Salidas de aire acondicionado para esta parte de atrás. Y por supuesto tenemos dos puertos de carga rápida tipo A. ¿No? USB tipo A. Pero bueno, vamos a invitar a los muchachos de siempre para ver los espacios de este Subaru Forester en la parte trasera. ¿No? Ya me vine hasta acá. Ahí viene The Breadman. El hombre pan. Y ahí está, Rodrigo. Ahí está, ¿no? Entonces, bueno. Vamos ahí. Ahí está. Tenemos buenos espacios hacia la parte trasera. Mi estimado Rodrigo, si te puedes sentar bien. Ahí está. La banca sí está echada un poquito para atrás. O sea, el respaldo, pues. De rodillas, creo que vamos bien. O sea, la distancia de rodillas hacia la fila delantera tienes realmente buenos espacios. Tal vez a lo ancho sí sea un poquito comprometido el espacio. Porque su Subaru Forester no es ni la más ancha ni la más larga. Se coloca en la media de los SUVs compactos. Pero bueno, creo que tres personas pueden aguantar bien sin problemas. Un viaje, pues, hay más o menos largo, ¿no? Mirro, vas un poquito apretado, ¿verdad? Un poquito apretado. Bueno, si nos hacemos así, en las curvas, imagínense. Va a estar bueno. Pero bueno, vamos a ver la motorización de Coleos, de Forester y después el cierre de este video de la primera parte. Hablemos de los motores de estos 12 SUVs compactos. Primero con Renault Coleos. Recordemos que Coleos tiene un enfoque más familiar, mientras Subaru es un enfoque aventurero. Hay diferencias muy marcadas en todo el concepto y todo el conjunto mecánico. ¿Qué tenemos en Coleos en todas sus versiones? Un motor de 4 cilindros, 2.5 litros, naturalmente aspirado. Que entrega 171 caballos de potencia y 172 libras-pie de torque. Tiene tracción delantera y se acopla en la transmisión CVT. El desempeño es bueno, enfocado a la comodidad. Pero veamos qué tiene que ofrecernos Subaru Forester. Porque recuerda que en la segunda parte hablamos de las situaciones de manejo, cómo se manejan las curvas, la entrega de potencia y consumos de combustible. De este lado con Subaru Forester tenemos un motor diferente a los de todo el segmento. ¿Por qué? Porque tenemos un motor de 4 cilindros Boxer, 2.5 litros, que genera 182 caballos de potencia y 176 libras-pie de torque. Viene acoplado a una transmisión CVT de 7 cambios simulados y viene con el sistema Symmetrical All-Wheel Drive, que la verdad es que en la tracción es realmente muy, muy buena. Los motores Boxer, a diferencia de los motores de cilindros en línea, son flat. De hecho en inglés se les llama flat y en el caso de tener los 4 cilindros, pues es un flat 4. Porque los cilindros van a ir así, horizontal, digamos van a ir moviéndose de manera horizontal. En el caso de los motores en línea, son verticales. ¿Qué diferencias tiene este motor? Pues que tiene un centro de gravedad más bajo y te da una mejor estabilidad en curvas. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a ver ahora las conclusiones finales de esta primer parte? Porque ya saben que el manejo va en la segunda parte. Pues bueno amigas y amigos, llegamos a la parte final de esta primera parte de comparativa entre Subaru Forester y Renault Colleos. Y vamos a empezar a hablar de equipamiento. ¿Qué te parece mi querido? ¿Quién gana en el equipamiento? En el equipamiento creo que me inclino hacia Subaru Forester, porque es un producto que se ha actualizado muy bien, pero no por eso Renault Colleos queda atrás. No, eh, no. Tiene por todos muy interesantes Colleos, pero sí se nota el paso de los años, quizá en las pantallas, en la conectividad. Y es donde Forester saca la casa, principalmente por la tecnología de iluminación. Al interior tiene amenidades muy interesantes, que nos da un vehículo más tecnológico. Pero lo repito, por el rango de precios, perdón, de Colleos, desde su primera versión es un vehículo completo. Sí, bastante. Mira, tienes todo lo panorámico, tienes masaje en los asientos y un sistema de audio Bose. Y en este caso, pues no tienes el todo lo panorámico, no tienes el masaje, pero compensas con muchas otras cosas, la carga, las entradas, las pantallas, el nivel tecnológico que tiene y, por supuesto, el sistema de oído Harman Kardon. Por espacios, hay un claro ganador aquí, no hay que hacer mucho y, de hecho, es de las más grandes del segmento Renault Colleos. Creo que se está dando ahí un quien vive con Tiguan y con X-Trail, ¿no? Y con X-Trail, sí. Incluso es superior a Tiguan, que es de generación pasada, y X-Trail de generación nueva están muy, muy similares. Es una plataforma muy larga que previa mucho el espacio en la segunda fila de asientos y en la cajuela. Entonces, Colleos es la ganadora. De hecho, esos mismos espacios los aprovecha X-Trail hasta para una tercera fila de asientos. Pero bueno, en motorización, la parte mecánica, sin duda, Forester es mejor que Colleos. Colleos es un tren motriz cumplidor. Así lo dejamos. Pero de este lado tienes un enfoque muy específico. Tienes un motor boxer, tienes tracción integral, tienes modos de manejo que obviamente te van a ayudar a sacar a este Forester a la aventura y pues obviamente regresamos al tema del enfoque. Es otro enfoque completamente diferente, pero sí, la parte mecánica la lleva Forester. Y finalmente los precios. Creo que los precios es algo también importante. Ah, bueno, seguridad, ¿no? Seguridad. Seguridad y precios. Seguridad. En seguridad gana Subaru Forester. ¿Por qué? Primero, ¿qué tiene Colleos? Únicamente seis bolsas de aire, frenos ABS, el control de tracción, entre otros hay existentes más, pero no tienen ninguna versión tecnología preventiva de accidente. ¿Y qué tenemos por allá? De este lado tenemos siete bolsas de aire y tenemos el sistema EyeSight, o sea, tenemos asistentes de manejo, se frena, te mantienen el carril, o sea, sí tiene un paquete de hadas un poco más o mucho más completo. Exacto. Pero obviamente eso se refleja en el precio. Porque, mi Ro, ¿qué tenemos de precios en Colleos? Aquí tenemos dos versiones. La primera cuesta 573 mil pesos y la más equipada, que es esta, 671 mil pesos. Así es, mi estimado Ro. De este lado tenemos más versiones. Arrancamos en 643 mil pesos. 649 mil y te vas a 749 mil. La otra cuesta más o menos unos 20 mil pesos más porque es la Black Edition, que es prácticamente todo color negro, rines, aplicaciones y demás. Esa es la diferencia. Pero los precios, digamos, funcionales, 649 a 749 diferentes versiones. Y una vez más, se traduce esa alza de precio por los asistentes que tiene de seguridad. Y bueno, mi Ro, vamos a las sesiones de manejo a la parte 2 en el canal del Mago de los Autos. Vamos a poner a prueba estas 12 UBs para ver cuál es la que mejor responde. Y después, pues, por supuesto, las conclusiones de esta comparativa. Así es, vayan al segundo, bueno, al canal de John. El link está acá abajo para que tengas la idea. Y mientras hasta este punto, ¿con cuál te quedarías? Conforester. Igual, yo me inclino para allá, pero vamos a conocer el manejo, consumos y conclusiones finales. Vámonos.